Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos queridos, el propósito de esta charla es responder a esta pregunta. ¿En qué momento el profeta se convierte en un signo? En nuestra primera charla hablábamos de los signos. Vivimos en una sociedad donde hay signos de muerte. Por la injusticia, por la pobreza, por la corrupción, por la depresión, por la ansiedad, por el suicidio, signos de muerte. Nuestra sociedad necesita, desesperadamente, signos de vida, signos vitales. Siempre me llamó la atención que los médicos, al evaluar nuestra salud, evalúan signos vitales. Nosotros estamos llamados a ser signos vitales dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. ¿En qué momento el profeta se vuelve un signo? Observemos que Dios le dice al profeta Ezequiel, tú vas a ser un signo para el pueblo. Y al profeta Jeremías le dice, yo te voy a volver una muralla, que también es un signo. Frente a la corrupción rampante, corrupción de la clase dirigente, corrupción del sacerdocio, Jeremías va a ser un signo, una muralla, una muralla de bronce. Van a pelear contra ti, pero no van a poder, porque yo estoy contigo. Tú no tengas miedo, no les tengas miedo, porque si tú te asustas, yo te voy a meter más miedo. Pobre Jeremías, ¿sá? ¿Qué tal esa frase? Si te asustas, yo te meto más miedo todavía. Entonces Jeremías dijo, no, no, si yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Cuando uno empieza a oír hablar de los profetas, a uno hasta le dan ganas de ser profeta. Pero hay que saber que no cualquiera es profeta, ni porque sí. El profeta habla en primer lugar con su vida. Su vida se convierte en un signo. En la oración de la mañana decía uno de los hermanos, me identifique totalmente. Decía, nos hemos vuelto gente rara. En cierto sentido, ser raros es ser un signo. Allí donde lo normal es la corrupción, no aceptar la lógica del soborno es un signo. Donde la grosería, la vulgaridad, la obscenidad son la moneda corriente. Utilizar un lenguaje limpio, con un corazón limpio, con una mirada limpia, es un signo. Allí donde el sexo es trivializado, allí donde el placer parece que está a la carta y en todos los sabores. Vivir la pureza, vivir la castidad, vivir un celibato alegre y sin fracturas, es un signo. Hay una manera muy bonita de describir esto. Hermanos, estamos llamados a ser inexplicables. Me fascina esa frase. Estamos llamados a ser inexplicables. Una vez, Madre Teresa de Calcuta recogió a un pobre en la calle, precisamente en esa ciudad donde inició su obra. Este pobre pertenecía, dentro del sistema de castas del hinduismo, pertenecía a los que están abajo de abajo, es decir, los llamados parias. Era un hombre moribundo, era un agonizante. Madre Teresa lo recoge y lo cuida. Y hay un momento en el que este hombre le pregunta a ella, ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Es decir, Madre Teresa se había vuelto inexplicable. Cuando vemos que la gente hace las cosas por dinero, ahí está la explicación, la platica, la plata manda. La plata logra lo suyo. Quedó la explicación. Cuando un hombre es amable, cercano, afectuoso con una mujer, y luego le sugiere que tengan sexo. Ahí está la explicación, eso era lo que quería desde el principio, eso era lo que estaba buscando. Cuando un sacerdote utiliza un lenguaje de adulación, y parece que le funciona, por eso es muy importante que la adulación no funcione en la iglesia. Porque si la adulación funciona, lo que va a decir la gente, sobre todo el presbiterio, es, eso era lo que él quería. Ahí está su lenguaje alambicado, ahí está su lenguaje dulce, para eso, eso era lo que él quería, para subir, para trepar. Tenemos que ser inexplicables. Ser inexplicable es ser bueno, sin recompensa. El Evangelio tiene la audacia de proponer que seamos buenos sin recompensa. Cristo lo propone en el sermón de la montaña. Recuerdas que tres veces repiten el sermón de la montaña, ya recibió su paga, ya recibió su paga. El que ya recibió su paga, ya quedó explicado. El que es muy elocuente, pero vive de los aplausos, de los auditorios, y de los agradecimientos, ahí tiene su paga. El que da la limosna, acuérdate que la limosna era ruidosa en esa época, ¿no? El que da la limosna, lleva una pesada caja, y se empiezan a caer las monedas, el tintineo de la moneda. La gente queda admirada, parece que no va a terminar de salir la plata de esa caja. Después de que ha desocupado esa caja, le dice a uno de sus ayudantes, trae la otra, y empieza otro río de monedas. La gente queda admirada. En esa admiración ya tuvo su paga. El que tiene su paga es explicable. El que trabaja por Dios es inexplicable. ¿Usted por qué hace eso? Le preguntaba aquel mendigo moribundo a Madre Teresa. Se daba cuenta que en ella no había dinero que lo explicara, no había posición social que lo explicara, no había influencia que lo explicara. El profeta está llamado a ser inexplicable. El apóstol San Pablo nos habla de lo inexplicable del servicio profético en la primera carta a los corintios, refiriéndose a la cruz. ¿Qué nos dice San Pablo sobre la cruz? Nos dice que es un escándalo para los judíos, o sea, no lo podían entender. Y nos dice que es una necedad para los sabios griegos. No lo podían entender. La cruz es inexplicable. La cruz es el signo profético por excelencia. La cruz es la declaración de un amor que no encuentra su razón en recompensa alguna. Por eso decía el Papa Francisco, pero lamentablemente muchas palabras de él se interpretan mal. Por eso él decía la cruz tiene rostro de fracaso. Hombre, no estaba diciendo que la cruz no produjo fruto. Hay unos cazadores que están detrás de palabras del Papa. Es un ministerio muy pesado. Tenemos que orar mucho por el Papa pues para que él hable lo mejor posible y para que se le entienda siempre lo mejor posible. Pero a mí esa predicación del Papa me gustó porque es real. Porque la cruz tiene rostro de fracaso. ¿Y qué significa rostro de fracaso? Que no se entiende. Que es inexplicable. Inexplicable. Uno de los ladrones que estaban crucificados con él se dio cuenta de eso. La tradición dice que se llamaba Dimas. Y entonces decía este que estaba crucificado con Cristo le decía al otro porque el otro se le estaba diciendo a Cristo ¿No que era el Mesías? Bájese y bájenos a nosotros. El otro le dice ni siquiera temes a Dios estando en su mismo suplicio. En la redacción que tiene esa frase que es una redacción muy rara porque la redacción casi literal es esa ni siquiera temes a Dios estando en su mismo suplicio. Es una proclamación así literal es una proclamación de la divinidad del que sufre ¿No? Está en el suplicio de Dios. El Cristo nos está mostrando el suplicio de Dios. Pero bueno sigue diciendo el que estaba crucificado ahí apiádate de mí cuando estés en tu reino. Nosotros le dice al otro crucificado el delincuente nosotros padecemos por lo que hemos hecho o sea hay una explicación para que nosotros estemos en las que estamos pero este no ha hecho nada su padecer es inexplicable por eso Cristo es el profeta el profeta por excelencia porque su padecer es inexplicable en ese sentido todo servidor de Dios y en particular todo sacerdote está llamado a ser inexplicable hermanos digámoslo abiertamente no podemos ser sacerdotes sin que nos salpique el misterio de la cruz escriba esa frase que le conviene no podemos ser sacerdotes sin que nos salpique el misterio de la cruz y algunos les ha salpicado tan alto que han muerto unidos al misterio de Cristo y esos son mártires como Andrés Dung Lack y sus compañeros a quienes recuerda la iglesia el día de hoy mártires en el Asia lejana para nosotros pretender ser sacerdote sin cruz es como pretender ser futbolista sin balón al sacerdote lo va a salpicar el misterio de la cruz y la gran pregunta que Cristo nos tiene que hacer a nosotros es ¿qué haces tú cuando te abraza mi cruz? porque a todos nos va a salpicar en algunos casos será una situación de salud en otros casos una traición en otros un desierto pastoral un desierto espiritual una incomprensión no se puede ser sacerdote sin que nos salpique el misterio de la cruz porque la cruz es lo inexplicable por excelencia la cruz no se puede entender que no se puede entender no significa que no nos dé sabiduría más bien la cruz nos pone en contacto con otra forma de sabiduría la lectura para esta ocasión es primera Corintios capítulos 1 y 2 ahora que en la mañana tenemos un rato un poco más amplio de reflexión personal la cruz nos da otra clase de sabiduría entonces ¿cuál es la primera característica del profeta? el profeta es inexplicable en el caso de Ezequiel lo inexplicable del profeta sucede porque Dios lo pone a hacer cosas ridículas por ejemplo alguna vez le dice acuéstate de un lado y el se acuesta y ahora quédate así pero no se cuanto tiempo eso fueron semanas y la gente se pregunta este que le pasa Dios está volviendo inexplicable a Ezequiel en otra ocasión le dice saca todo tu trasteo diciendo así en lenguaje nuestro colombiano agarra todo lo tuyo abre un boquete en la muralla y salte y entonces la gente dice pero que le pasa a este imagínate eso en mitad del día y a la vista de todos este dañando la muralla y saliendo que le pasa Dios estaba volviendo inexplicable a Ezequiel ese es el primer punto son cinco puntos pasemos al segundo en el profeta para que el profeta sea signo que de eso estamos hablando en este nuestro retiro para que el profeta sea signo se necesita una palabra clave muy unida a lo de inexplicable se necesita el desinterés los apóstoles no pasaron ese examen para los apóstoles la predicación del reino de Dios era música suave en sus oídos lo mismo que la inmensa mayoría de los judíos ellos esperaban ellos anhelaban el reino de Dios pero hay que tener en cuenta para asomarnos al evangelio que el reino de Dios tenía una referencia clara en aquel tiempo el reinado de David por eso el elogio más grande que se le podía hacer a alguien es el que le hacen a Cristo hijo de David la palabra hijo de David o la expresión hijo de David significa tres cosas significa en primer lugar descendencia legítima del rey y volvemos a segundo Samuel capítulo 7 la profecía de Natán el cetro no se apartará de tus rodillas entonces decir hijo de David es decirle tú eres descendiente legítimo de David tú eres Mesías segundo hijo de David era una manera de rechazar a los falsos poderes que había en la época concretamente decirle a Jesús hijo de David era negar el reinado de Herodes y era negar el gobierno de Pilatos es decir de la autoridad romana a mí me manda el hijo de David a mí no me manda Herodes era un grito de rebeldía osana al hijo de David gritaban cuando entró en Jerusalén era un grito de rebeldía los sumos sacerdotes entran en pánico de aquí al levantamiento absoluto no hay distancia entonces hijo de David es una proclamación de que él es Mesías hijo de David es una es un grito de rebeldía pero hijo de David también es un clamor de esperanza significa volvieron los buenos tiempos porque David el tiempo de David se recordaba como el tiempo bueno hay un salmo en la Biblia que refleja ese sentimiento del alma judía es el salmo 147 glorifica al señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha puesto paz dentro de ti reforzar los cerrojos de las puertas significa el enemigo está bajo control ha puesto paz dentro de ti te sacia con flor de harina significa bendición adentro ese es el resumen del alma judía en el reinado de David enemigos afuera bendición adentro seguridad en la muralla abundancia para nosotros ese es el reino de Dios entonces cuando ellos pensaban en el reino de Dios ellos pensaban en eso pensaban en que por fin el enemigo iba a ser controlado y puesto afuera en ese caso el enemigo ya no eran los filisteos el enemigo ya no era el imperio helenístico o el gobierno helenístico el de antíoco epífanes el enemigo en ese momento pues eran los paganos los romanos entonces como imaginaban ellos reino de Dios ellos imaginaban el reino de Dios territorial imaginaban el reino de Dios portentoso victorioso o en el lenguaje del papa triunfalista y ellos imaginaban el reino de Dios como una reedición de la prosperidad antigua si usted analiza las parábolas del reino en el evangelio se da cuenta que en buena parte las parábolas son para desarmar esas ideas por ejemplo Jesús hace ver que el reino de Dios no viene espectacularmente sino que es como la semilla de un grano de mostaza el reino de Dios no es territorial no digan que está aquí o está allí el reino de Dios está en ustedes pero la preposición griega que se utiliza significa las dos cosas esa es una ambigüedad que tiene el texto griego por eso usted en las biblias va a encontrar dos posibilidades de traducción porque significa en ustedes como decir adentro pero también significa en ustedes entre ustedes la verdad es que las dos traducciones son útiles el reino de Dios está dentro de nosotros porque empieza por una transformación interior del corazón que es una predicación constante de Cristo pero el reino de Dios también está entre nosotros porque en la comunidad que nace del ejemplo de la gracia y de la palabra de Cristo ahí se hace presente como en semilla el reino de Dios entonces los discípulos los apóstoles tenían su idea del reino de Dios y Cristo tenía otra idea del reino de Dios y las parábolas del reino en buena parte son para eso que pasó pues pasó que los apóstoles tenían sus intereses que era lo que querían los apóstoles el modelo de los apóstoles se nota bien por ese pasaje en el que Santiago y Juan otra versión dice que fue la mamá de ellos fue donde Cristo a pedirle cuando estés en tu reino por favor el uno a la derecha y el otro a la izquierda también en San Lucas encontramos un pasaje que dice se pensaba que de un momento a otro iba a despuntar el reino de Dios porque ellos creían que iba a ser como un golpe como decir David tomando posesión de Jerusalén esa era la imagen ese era el imaginario que ellos tenían entonces fíjate que les pasa a los apóstoles los apóstoles miran las penurias las incomodidades las carencias del ministerio junto a Cristo las miran como un mal rato que va a pasar porque va a llegar el reino y cuando este hombre esté sentado en el reino y le dé una gran patadota a Herodes y eche por fin a todos esos incircuncisos idólatras entonces habrá terminado el tiempo malo y vendrá el tiempo bueno en que se apoyaban ellos para afirmar eso vayamos mis hermanos a primer libro de Samuel y nos vamos a encontrar toda la historia del rey David el rey David tuvo su grupo de seguidores fieles gente pobre y excluida algunos de ellos auténticos criminales y David junto a ellos se sostuvo se sostuvo por un lado peleando y negociando con los filisteos por otro lado escondiéndose y corriendo de Saúl que le mandó el ejército para matarlo y por otro lado pasando las dificultades de los animales salvajes y la falta de provisiones en ese triángulo terrible se movía David con sus seguidores nunca abandonó a sus seguidores a sus fieles entonces ahí estaba entre la malquerencia el odio la envidia de Saúl el acoso el acoso de los filisteos y la falta de recursos en ese triángulo se movió David en ese triángulo se movieron sus seguidores pero cuando David ya llegó al trono esos que habían estado con él en la mala son los que ahora van a estar con él en las buenas esa era la idea que tenían los apóstoles ahora estamos en la mala durmiendo al descampado con alimento incierto trabajando horas extras con hospedaje incómodo pero espere espere tantico espere tantico y llegará lo mejor ellos no estaban obrando con desinterés el profeta es desinteresado apliquémoslo a nosotros cuáles son los intereses que suelen meterse en el corazón de un consagrado pues los que nos han dicho todos los que nos han predicado el poder el prestigio el dinero algunas veces ese poder adquiere características particulares cuando se vuelve manipulación afectiva de ciertas personas pero en esencia es eso el poder el prestigio el dinero ascender hacer carrera tener plata y para algunos es importante ser famoso y tener tener por lo menos una gran imagen esos pueden ser intereses nuestros cuando uno sabe un poco sobre quien es uno uno tiene que analizar cual es la tentación esto nos lo enseñó San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola hablaba del pecado dominante que es lo que más le tienta a usted conozca lo que más le tienta a usted claro también hay otros tipos de pecados aquí no estamos haciendo la lista de todos los pecados estamos haciendo la lista de los intereses porque decimos que el verdadero profeta es desinteresado entonces quedémonos con esos tres y para ayuda mnemotécnica utilicemos la letra P los tres grandes intereses que suelen batallar contra la pureza profética del sacerdocio cuáles son poder prestigio y plata todos con P para que sean fáciles de recordar poder prestigio y plata esos intereses fácilmente se adueñan de nosotros y anulan nuestro servicio profético entonces uno tiene que identificarse uno tiene que conocerse y uno tiene que saber de esos elementos cuál es el que más lo tienta uno cuál es el que más lo tienta uno y también tiene que saber cuáles son los remedios para purificar el corazón para librarlo de esos intereses y para llegar a ser verdaderos signos vitales entonces miremos brevemente cómo se puede pelear contra esos intereses con respecto al tema de la plata hay dos remedios principales uno tiene que ver con nuestro modo de vivir y otro tiene que ver con nuestro modo de servir con nuestro modo de vivir hay dos palabras claves la sobriedad la austeridad la sobriedad es la respuesta permanente a la pregunta realmente necesito esto realmente necesito esto cuanto más frecuentemente pero con serenidad nos hagamos esa pregunta más sobria se vuelve nuestra vida de verdad necesito esto o lo que hemos estado meditando en las eucaristías sobre el final lo que dice Cristo en el evangelio lo que has acumulado para quien será usted cierre los ojos y piense en las peleas de los sobrinos eso le ayuda a ser sobrio de verdad necesito esto la austeridad va un poco más allá de la sobriedad la austeridad es una manera de educarse en contra del lujo en contra de la gula en contra de la vanidad y por eso supone un cierto grado de mortificación si a mi me fascina la ropa de marca austeridad es hacer el ejercicio así tenga el dinero de no comprar ese tipo de ropa eso es austeridad entonces en la autoeducación en la purificación de nuestro ministerio necesitamos mejorar nuestra manera de vivir y en lo que ataña la plata hay que cultivar pero uno mismo y por convicción austeridad y sobriedad este Papa nos ha dado mucho ejemplo de eso antes mucho antes de que su nombre sonara para la sede de Pedro ya él era conocido en la arquidiócesis de Buenos Aires por su modo sobrio de vivir por su austeridad aquello de tomar el servicio público de transporte siempre que podía eso fue durante años eso no es una pose eso no es una pose entonces en cuanto al modo de vivir austeridad y sobriedad en cuanto al modo de servir la cercanía con el que padece la cercanía con el pobre sin eso no recibimos el cuestionamiento fundamental porque el cuestionamiento fundamental está en aquello que dice Cristo Mateo 25 lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mi me lo hicisteis entonces uno tiene que detectar que intereses tiene porque mis intereses están guerreando contra mi vocación mis intereses están matando mi servicio profético eso con respecto a la plata con respecto al poder y el prestigio que van muy unidos normalmente lo que a uno le sucede es la aspiración a otro cargo a otro lugar a una parroquia mejor a un oficio de más influencia que nos ayuda a vencer esa tentación de nuevo dos cosas primera estar donde estamos yo quiero recordar aquí una frase que me decía una vez un sacerdote me comentaba sobre lo que sucede cuando el cura el padre el sacerdote hace carrera y decía él es un desastre cuando un sacerdote empieza a hacer carrera porque no está donde está si está en la parroquia X que él considera que es un estrato muy bajo para su dignidad personal y sus derechos humanos y quiere estar en la parroquia Y entonces su corazón lo manda a la parroquia Y porque la parroquia X que es donde se encuentra ahora es solo temporal es solo un trampolín es solo una etapa de paso y hermanos la gente se da cuenta cuando el sacerdote está de paso a nadie le gusta hacer trampolín porque usted sabe como se trata el trampolín a golpes y a patadas nadie quiere ser trampolín y por eso hermanos necesitamos tener el corazón donde estamos si yo estoy esperando a que me llegue el ascenso a la parroquia Y no sirvo a la parroquia X y como no estoy en la Y tampoco sirvo en la Y entonces no sirvo ni en la parroquia X ni en la parroquia Y mejor dicho no sirvo para nada ese es el problema del ascenso de la mentalidad de ascenso mientras estoy esperando que me llegue el nombramiento mientras estoy esperando que me llegue el cambio mientras estoy esperando que llegue la otra parroquia no estoy viviendo lo que ahora tengo la mejor el mejor antídoto contra el interés del poder y el interés del prestigio es tener el corazón donde estás esta es mi comunidad este es mi lugar este es mi servicio y por consiguiente aquí es donde me corresponde quemarme aquí es donde me corresponde dar es aquí en este lugar y eso también lo siente la gente aquí no hablamos de la gente por la gente por supuesto que tienen un valor inmenso como seres humanos pero es que yo quiero recordar y subrayar en ese pueblo humilde es Cristo quien nos está esperando y es Cristo a quien le damos la espalda si le damos la espalda entonces primer antídoto contra los intereses del poder y del prestigio acostumbrarse a conservar el corazón en lo que estoy y lo que estoy que es lo que estoy es este lugar hechos de los apóstoles capítulo 10 resume la vida de Cristo con esta sencilla frase dicha por el apóstol San Pedro pasó haciendo el bien ciertamente estamos de paso todos estamos de paso pero lo hermoso es preguntarse que dejan nuestros pasos en esa parte del examen de conciencia que hacíamos el día de ayer trataba yo de destacar como muchas veces dejamos gente herida por el camino gente escandalizada por el camino por aquí pasó el padre fulano de tal pero Dios no soy yo y se lo llevaron pobre gente a la que le llegó que estamos dejando cual es nuestra huella la huella de Cristo es pasó haciendo el bien y de la amiga de Siena que me la oyes mencionar tanto y siempre he dicho porque me ha hecho mucho bien con su doctrina Santa Catalina el Papa Pío II hizo este elogio nadie se acercó a ella sin volverse mejor impresionante nadie se acercó a ella sin volverse mejor entonces el corazón donde estás tener el corazón donde estás eso pone a raya las ambiciones eso pone a raya la vanidad eso pone a raya la ansia de poder aparte de el desinterés llevamos dos puntos primero dijimos que el profeta es inexplicable luego hemos hablado el desinterés tercera característica del profeta como signo la capacidad de sostener la palabra pero yo tengo otra manera de decir esto una sola verdad hermanos es muy fácil más fácil de lo que uno piensa y es una gran tentación manejar distintos discursos yo me acuerdo en mi formación tanto en mi primera formación como luego en la maestría incluso en el doctorado escuché con dolor que algunos docentes que tuve usaban este lenguaje esto es así pero eso no se le puede decir a la gente normalmente esa frase se refería a temas doctrinales que aluden a lo sobrenatural por ejemplo la virginidad de maría yo tuve un docente que para él simplemente relación sexual ese era el origen de Cristo pero eso no se le puede decir a la gente en la edad media eso tenía un nombre se llamaba averroísmo la teoría de las dos verdades el averroísmo era la verdad filosófica no tiene que ser compatible con la verdad teológica la palabra viene por supuesto de averroís entonces la teoría de las dos verdades es que en el salón de teología manejo una verdad y en la procesión con las señoras de la legión de maría otra verdad en mi alta especialización teológica la eucaristía es simplemente un símbolo pero si tengo que hacer la procesión de corpus en la parroquia que se yo de sabana larga de varanoa entonces yo no puedo decirle a la gente eso son las varias verdades es la teoría de las varias verdades la corrupción en la iglesia como entra por el mismo camino una cosa es el lenguaje de la gracia y la santidad que se le predica al pueblo y luego en reunión de clero y en petit comité pues aquí entre nosotros nos repartimos la marrana es decir tenemos una lógica de evangelio para afuera y tenemos una lógica del mundo para adentro eso pasa y uno de los grandes desafíos nuestros es manejar la misma lógica en todas partes si creemos que cristo es la verdad y que la conversión es el camino la conversión es el camino en la misión popular de la vereda de piedra perdida y la conversión es el camino en la reunión del comité pastoral o del comité de administración o en la reunión de clero una sola verdad hay un pasaje del evangelio que nos hace ver esto según el evangelio de juan cuando atrapan a cristo lo llevan ante el sanedrín el senado de los judíos y la primera pregunta que le dice Caifás para que quede constancia en el acta por boca del mismo acusado la primera pregunta que le hace Caifás que era el sumo sacerdote es este ¿cuál es esa enseñanza tuya? observe usted que en ese momento está cristo con el petit comité bueno no era tan petit porque el sanedrín tenía su número de gente pero cristo estaba ahí ante el senado no era ante la multitud y le pregunta a Caifás ¿cuál es esa enseñanza tuya? seguramente recordamos la respuesta que da cristo yo he hablado abiertamente pregúntale a la gente que me ha oído esa frase de cristo a mi me impacta porque la usanza de los sumos sacerdotes era el manejo de las varias verdades todo intrigante maneja esta verdad con el que es lo que el quiere oír contigo lo que tu quieres oír al obispo que se le dice lo que el quiere oír y a la gente que se le dice lo que la gente quiere oír el que vende su palabra la perdió para Dios y vender la palabra es decirle a cada persona solamente lo que quiere oír cuando yo estaba empezando mi servicio de docencia en la universidad santo tomás donde continuo soy docente allá en la facultad de teología cuando yo empecé allá mi docencia alguien me hizo esta advertencia tenga en cuenta que los estudiantes se llaman estudiantes porque lo primero que ellos estudian es a usted eso me parece interesante puede servir para el seminario por ejemplo los estudiantes lo estudian a uno entonces si usted llega el primer día de clase y dice estimados estudiantes nosotros somos deudores del evangelio porque la gracia del señor es la que nos ha constituido en lo que somos y en la primera clase usted menciona la gracia de Dios 18 veces los estudiantes están tomando nota a este es el tipo de la gracia a este toca hablarle así con la gracia luego llega el momento de un examen oral por decir cualquier cosa a ver usted Hermenegildo explique este tema bueno yo creo que lo más importante es la gracia te está devolviendo lo que tú quieres oír entonces me hicieron esa advertencia yo no sé si la he aprovechado creo que no la he aprovechado todo lo que había pero la advertencia es esa el estudiante se llama estudiante porque te estudia a ti entonces hay curas que estudian al obispo llegó un nuevo obispo y este que que trae no este viene con un cuento ah ya ya sé perfecto ya lo tengo claro muy bien ya sé como tengo que hablarle monseñor pienso que nosotros tenemos que A B C y D resulta que el obispo en su primera intervención había dicho CDBA pero él para que no lo pillen dijo ABCD pero era la misma el mismo Sancocho con la otra vuelta entonces uno empieza a manejar distintas verdades el Papa también ha hablado de esto por eso él vive denunciando la murmuración la murmuración es la capacidad de crear nuevas verdades como decía alguien hay gente que está en 18 grupos de Whatsapp y maneja 20 identidades entonces uno tiene que como oyente tiene que desconfiar del que le repite lo que uno quiere oír decía el Papa tengan tengan cuidado con los yes men esa expresión se utiliza en inglés para referirse a los hombres men que a todo dicen yes a todo dicen que si tengan cuidado con los yes men toda persona que esté en el poder incluyendo el poder que tiene una parroquia porque esos círculos de élite que se nos forman en las parroquias son la gente que nos hace el mismo estudio que nosotros le hacemos a los obispos lo que usted hace con el obispo se lo hacen a usted este padre este padre que llegó es super pulcro en la liturgia todo tiene que ser pero así punta en blanco ah listo ya sé el peligro está en que uno empieza a manejar distintas verdades y cuando uno maneja distintas verdades perdió la verdad de Dios por eso dice aquí sostener la palabra hay una frase inmortal de la obra del Quijote de la Mancha está como tantas otras en boca del Quijote dice él si a los príncipes y reyes llegaran las cosas como son otros tiempos correrían siempre la gran tentación de todo el que está en el poder y cuanto más alto el poder más difícil vencer esta tentación superar este obstáculo la gran tentación es que empiezan a rodearnos los que nos dicen lo que queremos oír yo no tengo la menor duda de que eso ha pasado con estos papas como ha pasado a lo largo de la historia estoy seguro que mucha de la gente que rodea a Francisco sabe hacerle el eco entonces el papa dice XYZW efectivamente santidad es importantísimo YXWZ pero en el fondo te están devolviendo lo mismo porque quieren tenerte contento la característica del falso profeta es esa un hombre llamado Ananías nos cuenta el libro de Jeremías era un falso profeta y cuando se llevaron las riquezas del templo Ananías le decía a la gente se puso un yugo de madera esta escena es famosa se puso un yugo se puso un yugo de madera y entonces empezó a predicarle a la gente antes de dos años Dios va a quebrar el yugo eso era lo que la gente quería oír que la gran crisis porque nunca habían visto algo semejante que saquearan el templo nunca en 500 años eso no había sucedido nunca y habían superado grandes crisis lo que la gente quería oír que era que ese mal rato iba a pasar pronto Jeremías escuchó a Ananías y le dijo bueno bueno está bien está bien que Dios haga así pero esa noche Dios le habló a Jeremías y al otro día Jeremías le dijo si fuera traducción costeño hubiera dicho pa fregate Ananías pa fregate Ananías Ananías a ti no te mandó Dios a ti no te mandó Dios y ese yugo de madera oiga porque Ananías se puso yugo de madera para volverse inexplicable o sea estaba fingiendo fíjate esto es tremendo el demonio sabe replicar casi todo imitar caricaturizar Jeremías le dijo Ananías Ananías a ti no te mandó ningún Dios y tú has llevado al pueblo una falsa confianza te voy a contar una cosa como has pecado contra el Señor este año te mueres ese año se murió Ananías esa frase no le gustó a Ananías morirse creo que tampoco a la gente no le gustó lo que oyó entonces el profeta mantiene una sola verdad esto es especialmente difícil en temas de moral yo conocí un caso terrible de una señora famosa por su tema provida y provida la hija de ella estaba terminando pregrado aquí en Colombia y tenía ya aprobada una beca o un préstamo muy importante para irse a hacer una especialización en Europa me parece que en Francia la muchachita la muchachita por utilizar lenguaje nuestro un poquito brinconcita resultó embarazada el embarazo no era solamente cosa de que voy a aplazar un semestre el embarazo es que se le dañaba la especialización se le dañaba la beca se le dañaba la vida la señora provida le recomienda a la hija casi la obliga a abortar para que no se pierda la beca que se pierda el bebé que no se pierda la beca es decir manejamos un lenguaje pero cuando ya se trata de mi hermano de mi amigo cuando ya se trata de mi gente cambia la moral de que es señal eso falso profeta falso profeta el profeta mantiene el mismo lenguaje ante el poderoso y ante el humilde oíde esto todas las naciones escuchad los habitantes del orbe ricos y pobres eso es lo propio del profeta maneja lo mismo es tan real esa constancia del lenguaje que el profeta mantiene el lenguaje también cuando está solo también cuando está solo no es solo que en pequeño comité mantiene la misma lógica y el mismo lenguaje es que solo mantiene su lenguaje entonces si yo le predico a mi gente que hay un Dios misericordioso en la soledad de mi corazón sea acogerme a esa misericordia si yo le predico a la gente gran procesión de corpus christi la gente en adoración fervor inusitado revivir de la parroquia gloria a Dios cuando termine la procesión cuando termine el despliegue cuando se haya recogido hasta la última capa y el último ornamento ahí te quedas tú solo con Jesús que pasa con la adoración tuya cuando ya no está la gente cuando ya no se está filmando cuando ya no está el aplauso cuando ya no tienes que impresionar a nadie el profeta se mantiene verdadero aún en la soledad seguramente conocemos la historia de aquel cardenal hecho cardenal creado cardenal por Juan Pablo II Bantuan yo varias veces he llorado leyendo ese testimonio como este hombre tenía que celebrar misa en el cuenco de la mano ese era el cáliz guardando un pedazo de pan para consagrarlo diciendo la misa de memoria lo que se acordaba que se acordaba mucho pero diciéndola de memoria comulgando así en la soledad él seguía siendo de Cristo ese es el profeta último punto el profeta o mejor dicho unimos en el último punto los dos que faltan porque no quiero pasarme demasiado el profeta tiene conciencia de la propia fragilidad pero tiene su gozo y su fortaleza en Dios gozo y fortaleza en Dios soy frágil y sin embargo soy fuerte segunda carta a los corintios capítulo 12 porque cuando soy como es en la debilidad se muestra mi poder le dice Dios soy frágil por mi mismo soy fuerte en el Señor sin mí nada podéis hacer esa es una frase del evangelio todo lo puedo en Cristo que me conforta frase de San Pablo esas dos frases son las dos insignias las dos divisas del profeta sin mí nada podéis hacer esa es mi fragilidad San Felipe Neri oraba y le decía al Señor sosténme Señor porque si no te traiciono peor que Judas pero todo lo puedo en el que me fortalece en el oficio de lecturas de hoy no se nos olviden los mártires Andrés Dunglac en el oficio de lecturas de hoy la carta que se lee que es de uno de los que murió mártir con Andrés Dunglac es impresionante impresionante como este hombre describe lo que está sufriendo sobre todo en su corazón y después de todo lo que describe dice después de todo eso dice y sin embargo reboso de alegría una cosa que uno se queda uno dice pero esto tiene que ser Dios esto no hay más esto es Dios sin embargo reboso de alegría bueno dejamos este tema ahí somos invitados a ser signos del Señor pero hay que tener en cuenta lo dicho repaso el profeta es inexplicable es desinteresado sostiene su palabra conoce su fragilidad y encuentra su gozo en el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo un saludo y al Espíritu Santo